¡Hola! ¿Qué tal? Me da mucho gusto que estés conmigo el día de hoy. Ahora te voy a mostrar cómo puedes hacer este poncho con cuello de tortuga. Es muy sencillo de hacer, es muy bonito, muy calientito. Y yo aquí te voy a explicar paso a paso cómo lo puedes hacer. Espero que te guste. Este cuello de tortuga, mira, parece que traigo una bufanda y me cubre todo así hasta arriba. Queda muy rico. Pero si no lo quieres tan alto, este mismo lo podemos doblar hacia abajo. Y ya me queda aquí todavía más cómodo. Y sigue quedando muy calientito y muy cubrido. Así que, ¿cuál manera te gusta más? Hacia abajo o un cuello de tortuga hacia arriba. Mira, para este proyecto voy a utilizar esta tela. Se llama Polar Ártico Embosado. Porque viene así como con un peluchito peludito por la parte de adentro. Por la parte de afuera también es muy suavecito. Esta tela tiene 1 metro y 60 centímetros de ancho. Y yo compré 1 metro y medio. Y la voy a usar con las franjas así verticales. La voy a cortar aquí a los 88 centímetros. Como esta tela tiene líneas, es muy fácil porque ya nada más me voy a ir cortando por esta línea. Así voy a hacer un rectángulo. Ahora bien, mira, voy a redondear las esquinas de esta parte de abajo. Entonces, para que se vea un poquito más claro, lo voy a hacer en este papel. Para que veas cómo voy a hacerle. Este papel me quedó aquí, ya está aquí, así es, cuadra. En la parte que viene quedándome al costado, voy a marcar yo aquí 15 centímetros. Pongo aquí una marca. Y en la parte que queda abajo, en la parte de abajo, voy a marcar 12 centímetros. Entonces, ahora voy a unir estos dos puntos con una línea curva. Y este va a ser el molde para aquí poder redondear yo las esquinas de este poncho. Aquí lo voy a quitar ya. Le voy a poner una marca que este va en la parte del bajo. Y aquí me va a quedar el costado. Y así estas partes de abajo son las que le voy a quitar yo esta esquina. Voy a poner aquí el molde que acabo de hacer. Este es el costado que queda aquí. Y aquí queda la parte de abajo. Ponemos unas pesas y vamos a recortar. Este lo voy a cortar de uno por uno porque como es muy gruesa la tela, es más fácil así. Y esto mismo vamos a hacer en las cuatro esquinas. Para hacer el escote de este poncho va a ser muy fácil. Mira, aquí voy a tener, este va a ser el doblez. Puede ser el doblez del papel o el doblez de la tela. Entonces voy a trazar yo aquí una línea apoyando mi escuadra sobre el doblez. Y voy a trazar aquí una línea. Esta línea tiene que medir aquí nueve centímetros. Voy a poner aquí una marca. Y hacia la parte de adelante voy a marcar también aquí nueve centímetros. Y hacia la parte de arriba o al lado contrario voy a marcar aquí dos centímetros. Entonces ahora voy a hacer esto. Apoyo aquí mi regla y voy a trazar una línea que me va a quedar a escuadra con los nueve que aquí bajé. Estos dos también voy a trazar aquí otra línea. Y me va a quedar aquí, esto aquí cerrado. ¿De acuerdo? En esta parte voy a hacer el escote de la parte de atrás y aquí el escote del delantero. Entonces mira, para que sea más fácil todavía aquí voy a marcar dos centímetros. Esto siempre dos y tengo que unir con una línea hasta acá. Y esta va a ser la base aquí ya sobre de esto voy a trazar aquí el escote. De aquí va a comenzar en una curva hasta terminar en esta parte. Y ahora de aquí tiene que venir a terminar en esta parte de aquí que es el delantero. Y esta línea que marqué es la que me va a servir aquí como apoyo para trazar el escote. Y este es el trazo del escote que tengo que hacerle a este poncho. Este ya lo podemos recortar. Esta parte primero para que me quede aquí en doblez. Entonces mira, la recortamos aquí. Te lo puedes hacer también directamente sobre la tela aquí doblada en doblez de tela. Pero como esta tela está muy estampada, pues te voy a hacer yo el molde para que veas como lo recorto. Aquí tengo ya la tela doblada a la mitad de lo largo. Y busco también la mitad. Aquí me queda el centro. Y aquí voy a acomodar yo este es el trazo para hacer el escote. Lo puedes fijar con unos alfileres o puedes poner unas pesas. Y así ya lo vamos a recortar por esta parte. Listo, esta es la parte que vamos a retirar para hacer el escote. Si tú lo quieres más grande o más chico, esta es la medida que tú debes ajustar. Aquí yo lo dejé y no tiene costuras, entonces va a bajar todavía como un centímetro más todo alrededor. Listo, ya voy a quitar el molde. Y este escote me va a quedar así. Puedes probártelo a ver si te queda bien o si ocupa rebajar un poquito más. Aquí es el momento en que lo vamos a probar. Que quepa muy bien la cabeza por este orificio. Ahora para hacer el cuello voy a tomar aquí la medida del escote. Esto lo voy a hacer con la cinta. Así que me quedé paradita todo alrededor de este escote. Este está a la mitad. Quiere decir que la medida va a ser a lo doble. Bien, yo aquí tengo 25 centímetros, que lo doble serían 50 centímetros. Esta va a ser la medida del cuello que yo necesito hacer. Para hacer el cuello, esta tela que es la que corté, que quité, la voy a doblar aquí al sesgo. Y esta parte es la que voy a utilizar para hacer este cuello. Aquí en la medida me sale que necesito 50 centímetros más 2 centímetros para costura. Entonces tengo que cortar yo una tira que mida 52 centímetros. Aquí puedo prender un alfiler con la medida. De ancho puedo dejarlo en 12 centímetros. Y ya nada más lo voy a recortar. Listo, y así doble este va a ser el cuello que le voy a poner. Ahora este cuello lo vamos a cerrar. Vamos a cerrarlo en esta parte. Cosiendo aquí con un centímetro de costura. Bien, ya tengo aquí cerrada esta tira. Esta la voy a usar para el cuello. Y esta la voy a coser aquí todo alrededor del escote. Esta parte de la costura va a quedar en la parte de atrás. Como me guié por las líneas, esta parte de aquí es el centro en el escote de atrás. Y ahí mismo me va a quedar esta línea. Para unirlo voy a meter este escote dentro del cuello. Así. Y esta parte del centro es la que me va a quedar aquí en la costura. Lo vamos a prender aquí todo alrededor para poderlo coser aquí. Bien, así lo voy a llevar a la máquina y voy a coser aquí todo alrededor como con un centímetro de costura. Ya que queda terminado de coser, este cuello me está quedando así. Aquí lo vamos a voltear. Esta es la parte de adelante, esta es la parte de atrás y me va quedando así. Mira que rico. Entonces ahora por la parte de adentro lo voy a voltear y lo voy a coser a que me quede cubierta esta costura. Este lo voy a prender hasta aquí abajo. No le voy a hacer doblez porque esta tela ya es muy gruesa y si lo doblo aquí ya me quedaría muy grueso. Pero nada más con pasar la costura esto ya no se va a seguir deshaciendo ni nada. Entonces con eso va a tener. Entonces aquí primero lo voy a doblar ahora todo hacia atrás. Estas costuras van cargadas hacia arriba y este lo voy a coser en esta parte. Aquí también lo puedo ir prendiendo para llevarlo a la máquina de coser. Esta parte del cuello la voy a unir con una puntada de zig zag para evitar que se siga despeluchando esta tela. Bueno ya que me queda aquí todo cosido, mira que bonito se ve por el derecho. Nos queda este cuello así. Bien rico, bien apapachador ¿verdad? Me queda así como si fuera una bufanda. Bien, ahora para que haga un poquito de juego, todo alrededor de este poncho le voy a hacer aquí un dobladillo. Así lo voy a doblar lo blanco hacia afuera y lo voy a coser por la orilla. Todo un ribetito blanco aquí, todo alrededor. Para hacer este dobladillo voy a cambiar el prensatelas por este que aquí tiene nada más como un rodillito para evitar que se atore todo lo peludito que tiene esta tela. Mira que bonito me queda aquí por el derecho de la prenda y por el revés, pues nomás se ve la pura costura. Voy a dibujar unos círculos del tamaño de un disco compacto y los voy a recortar. Voy a utilizar una aguja de coser a mano, voy a anudar en el extremo para evitar que se salga este hilo. Entonces por la parte del tejido voy a comenzar y voy a pasar aquí un hilván aquí todo alrededor. Ya cuando termino paso la aguja para el lado blanco, así y vamos a jalar el hilo. Que me quede aquí todo cerrado. Una vez cerrado vamos a dar aquí unas puntadas para que quede bien cerradito. Mira, me queda así como una bolita, un circulito. Ahora con esta misma aguja la voy a pasar a que salga acá al frente. Sale en lo que es la orilla del rededor, entonces aquí también voy a ir pasando un hilván. Un hilván aquí todo alrededor. Bien, ya que lo pasamos ahora igual voy a jalar el hilo a que se cierre y se haga así un pompón. Que me quede bien estirado. Lo sujeto aquí y voy a cerrarlo con unas puntadas más largas. Aquí voy anudando en cada puntada para que no se deshaga. Que tal, le queda así un pompón muy rellenito, muy facilito. Como estos voy a hacer cuatro. Voy a utilizar un poco de cordón, este se llama cola de rata. Y vamos a cortar también cuatro tramos de 40 centímetros. Estos tramos los voy a fijar, voy a fijar aquí cada tramo al centro de este mismo pompón que tengo aquí. Puedo hacerle un pequeño nudo en la punta para que quede mejor, más sujeto. Aquí le vamos a dar varias puntadas para fijarlo a la borla o el pompón. Listo, ya que queda bien sujeto vamos a rematar ya aquí el hilo y lo vamos a recortar. De esta manera vamos a hacer las cuatro. Ahora vamos a coser los cordones para poderlo amarrar a los costados. Aquí lo tengo doble y de la parte de arriba hacia abajo voy a marcar 45 centímetros. Y aquí en los 45 vamos a coser este cordón. Para coserlo, antes le voy a hacer aquí un nudo en la punta para que se quede más fijo y poderlo coser muy bien. Para evitar que se deshaga, vamos a sellar la punta aquí con un encendedor. Ya me queda aquí más firme. Y lo voy a coser aquí con una aguja. Puedes pasar aquí varias puntadas a que quede bien firme. Que quede bien sujeto. De esta misma forma voy a coser los cuatro. Uno en la parte de adelante y el otro acá en la parte de atrás. Mucho cuidado de no agarrar las dos partes de la tela. Nada más en una. Pues ponerle un listón, un cordón, una cola de rata. Lo que tú tengas o a ti te guste. Lo anudamos muy bien y ya lo voy a recortar. Y estos dos me van a servir para poderlo amarrar en los costados. Y así me queda más sujeto y más fácil. Estos cordones me van a servir para amarrarlo aquí a los lados. Nada más lo voy a amarrar. Y con eso ya me va a quedar aquí en los costados cerrado de uno y de otro lado. También hace ratito lo quería cerrar porque me dio mucho frío. Entonces lo crucé. Lo crucé hacia el frente. Y también me gusta mucho cómo se ve. Me traje hacia acá los dos cordones. Pero dejo el de adelante hacia atrás. El de atrás se viene hacia el frente. Y aquí al frente voy a amarrar estos cordones. Ya me queda aquí cerrado. Y pues el resultado es el mismo. Nada más que aquí ya me queda cerrado en los costados. Como si fuera un chaleco. Bueno, pues ya tú me dirás cuál forma te gusta más. Cerrado, cruzado, abierto, con cordones o sin cordones. Yo espero que aquí me dejes tu comentario y me digas de qué forma te gusta más. Bueno, pues así ya es el resultado final de este poncho o chaleco o gabán o como tú lo quieras conocer. Está muy cómodo, muy calientito. Puede tener el cuello arriba. O si no, también te digo, lo podemos doblar y lo dejamos hacia abajo. Al usar este lado de la tela, lo hace así como muy chiqueador en el cuello. No sé, me encantó. Bueno, pues yo espero que a ti también te guste mucho. Que te sirva mucho. Y yo te espero aquí la próxima para seguir descubriendo juntos qué hará hoy. Adiós. 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 Adiós.